Hola, buenas tardes. Hoy es domingo 1 de noviembre, día de los santos, de todos los santos. Ya nos quedan solamente dos meses para terminar el año. Año más raro, ¿no? Año raro, el 2020. Quedan 60 días para que finalice el año. Voy a esperar que se conecte un grupito más para conversar de lo que mucha gente debe estar pensando. Por cierto, ya pasado mañana son las elecciones en los Estados Unidos. Mucha gente está pensando en eso, cómo va a influir los resultados en Estados Unidos sobre la política venezolana. Porque, bueno, ya aquí prácticamente no se está haciendo política aquí en Venezuela. Ya estamos como claros. Y de hecho se ha dicho, todo el mundo lo ha dicho, de un sector, de otro sector, digo, de la oposición. Que solos no podemos. Y si no podemos solos, alguien nos tiene que ayudar a conquistar la libertad. Y ese alguien, por supuesto, todo el mundo lo ha focalizado en el poderoso del norte. O mejor, del norte y del mundo. Uno es Estados Unidos. Pues bien. ¿Cómo? Yo les voy a hacer una pregunta en este momento para tratar de hacer... Le dice, profesor, cuéntenos cómo va el panorama. Ah, cómo veo el panorama con María Corina. Ya me hablé de María Corina también. Pero de lo que quiero es conversar y puedo intercambiar opiniones con ustedes. Solo les quiero hacer una pregunta en este momento a ustedes. Hace cuatro años, mirada, se veía cuesta arriba que ganara Donald Trump. Estaba como favorita a Hillary Clinton. Y sin embargo, ganó Donald Trump. Ganó. Ahora yo pregunto, pregunto aquí, o es lo que yo he pensado y quiero hacerle esa pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que alguien que haya votado por Donald Trump hace cuatro años, ahora tenga motivos para no volverlo a hacer? O sea, ¿por qué votar ahora por Joe Biden y no por Trump, el mismo que haya votado por Donald Trump? Bueno, no se han preguntado ustedes eso. Y todas las encuestas, todas, todas dicen, cuando hacen la pregunta, ¿cómo está usted económicamente o cómo ve usted la economía en el país mejor o peor que hace cuatro años? La gente contesta que la ve mejor. Entonces, si eso es así, si eso es así, que la economía está mejor, que no hay motivos para no votar el que lo haya hecho hace cuatro años por Donald Trump, no hay motivos para no volverlo a hacer ahora, este 3 de noviembre. No sé, yo no, yo, las encuestas supuestamente dan como un ganador al otro, al demócrata. Total, bueno, eso es otro país, le dio sin gracia a ella, es otra. Recordemos que la política se maneja con la pasión, con las emociones. Entonces, no sé cómo se estarán generando las emociones allá en los Estados Unidos. Pero sinceramente, ustedes me preguntan a mí, ¿quién cree usted que gane? Bueno, si yo veo los medios de comunicación, si veo los grandes periódicos y canales de televisión, dirá, güey, de acuerdo a los canales de televisión, de acuerdo a los medios de comunicación, gana el otro. Pero resulta que hace cuatro años no era tan descarado como ahora, pero sin embargo, el año, hace cuatro años también dan como ganadora Hillary Clinton y ganó Donald Trump. Así que, yo no sé, yo creo que va a repetir Donald Trump. Algunos dicen, pero es un problema de los Estados Unidos. Mire, yo creo que lo que pase en los Estados Unidos nos va a afectar para bien o para mal acá en Venezuela. Y yo no tengo ninguna duda que, si bien es cierto, la libertad la tenemos que bregar y conquistar nosotros los venezolanos, necesitamos que nos ayuden. Necesitamos que nos ayuden porque nosotros tenemos la razón, tenemos las ideas, tenemos los argumentos, pero, o sea, estamos dominados por una banda criminal. Entonces, y usted, si está rodeado y está apuntado, no puede hacer absolutamente nada, necesito una fuerza. Ok, diciendo ya lo que dije sobre mi apreciación lógica, me sentió como me dice que debería ganar Donald Trump. Me lo dice a mí, por lo que les dije ya, el que haya votado por él hace cuatro años no tiene por qué no votar. Yo creo que hay una matriz de opinión muy grande, por supuesto, eso puede influir en alguna, en alguna parte en el electorado, de los medios de comunicación, porque este señor es irreverente, tales, pero es un genio, es un genio, llegó a ser presidente de la república. Donald Trump no porque lo bregó, o sea, un tipo, hay algo que quería compartir con ustedes también, que creo que ahí faltó, porque a veces uno dice esto se la saben todos, yo creo que faltó viéndolo desde acá. Yo vi el primer debate de Biden y Trump cuando Biden lo atacó por el asunto de los impuestos, que es lo que le ha sacado, y por cierto, no le han vuelto a sacar eso de los impuestos. Ahora a Biden le están sacando una cuestión del hijo de Hunter, no sé, hay unos negocios raros, bueno, cosas típicas de estas campañas y tal, pero lo que yo digo que no sé por qué Donald Trump, cuando le hicieron la pregunta o le sacaron el tema de los impuestos que le ha pagado a la nación, a los Estados Unidos, él no explicó de otra manera lo que por lógica debía decir. Supongamos que no ha pagado lo necesario personalmente a el Estado americano. Supongamos que sea verdad, pero ¿por qué él no habló de las compañías que tiene Donald Trump, de los edificios que tiene, de la cantidad de dinero, o mejor dicho, de empleo que genera, la cantidad de impuestos que pagan sus compañías al Estado estadounidense? ¿Qué cuestión que le ha debido decir? Si bien es cierto, a lo mejor han bajado los ingresos personal, pero sin embargo mis compañías, en las cuales yo soy accionista, han pagado, han producido tanto, tienen tan generado tanto empleo. En cambio usted, Joe Biden, tiene 40 años viviendo de los impuestos que han pagado mi compañía y usted no ha pagado impuestos, usted no ha generado empleo, usted no ha hecho absolutamente nada mientras mis compañías han generado empleo, generado riqueza, aportado impuestos a los Estados Unidos. Eso, eso lo ha debido decir, pero no sé por qué no lo dijo. Pero bueno, ahí creo que se le fue ese rol, insisto. Pero sin embargo, apartando eso que es propio de las, de las campañas electorales, pienso que no hay motivos lógicos, ok, no hay, no hay un motivo lógico para quien haya votado por Donald Trump, no lo vuelva a hacer ahora. Ahora, ¿cómo creen ustedes que puede afectar la victoria de uno? O mejor dicho, ¿la reelección de uno o la victoria de otro? Yo no tengo la menor duda que si llegue a ganar el candidato de los demócratas, nosotros vamos a continuar en este letargo, ok, en esta política de apaciguamiento, en esta cuestión de lleva y trae, vamos a ver el diálogo y tal. Y si gana Donald Trump, yo creo que puede ser más agresiva, puede ser más agresiva que lo que ha sido hasta ahora su política para con nosotros, los venezolanos. Ustedes dirán, ¿cómo agresiva? Bueno, vamos a estar claros. Este, yo creo que nosotros, que no somos el único país en el mundo, no vayamos a pensar que, bueno, Estados Unidos vive y se desvive por nosotros, o sea, nosotros mientras no lo afectemos a ellos, vaya, nos podrán utilizar como para sus fines políticos en estos meses de campaña electoral. Bueno, agitan, gritan más, hablan más cosas como para ganar ese voto latino o ese voto de Florida. Vamos a estar claros, no nos caigamos tampoco a pasiones. Ahora, como este Donald Trump es tan atravesado, tan, como te digo, o sea, se sale de lo común, puede salir con cualquier cosa. Es más, me extrañó que ayer Nicolás Maduro haya anunciado algo, que supuestamente se estaba manejando algo de los Estados Unidos para subir, no sé, algo, no lo sé, que puede pasar hoy, mañana, no lo sé, no lo sé. Pero lo que sí sé es que si llegase a ganar o perder Donald Trump, mejor dicho, mire, aquí vamos a estar en un largo, pero un largo, una larga desesperanza mayor a la que hemos tenido en estos últimos días. En cambio, si gana Donald Trump, yo creo que inclusive debe comenzar por cambiar a los interlocutores, debe comenzar por mirar a otros voceros venezolanos, comenzar a mirar quién ofrece mejores expectativas para la gobernabilidad y la libertad de Venezuela. Yo creo que estos dos años han sido suficientes para entender cómo se está manejando la política acá en Venezuela. Entonces, bueno, el 5 de enero se le vence el periodo a esta Asamblea Nacional, que es la reconocida. ¿Quién sabe qué tiene preparado Biden con Guaidó, el G4? No sé, no sé, alargar el reconocimiento o la legitimidad después del 5 de enero. Yo creo que no hay argumentos que pueda sostener la legitimidad de alguien que ya se le venció su periodo. Ah, porque digan que esas elecciones están amañadas, nadie las reconoce. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Lo cierto, lo que sí sé es que después del 5 de enero, la política en Venezuela, y ojalá gane Donald Trump, debe cambiar. Debe cambiar y debe renacer otros interlocutores. Estos que se han mantenido durante 22 años, ya hemos visto en dónde estamos parados. Gente que está esperando que se acabe la pandemia, que abran los vuelos, que, bueno, puedan cruzar la frontera para irse, para irse. Aquí pareciera la gente ya dejó de preocuparse, inclusive, por el causante de todos estos males, ¿sí? Dejó de preocuparse que si Maduro o no, ¿no? Se está preocupando mucho más, es por sus necesidades primarias, que si la comida, que si el gas, que si la luz, que si la gasolina, que si aquello. Yo no sé por qué, estos tipos son tan demonios, que Nicolás Maduro, primera vez, que dice, tenemos gasolina de entre 15 y 20 días, algo así dijo, entonces todo el mundo salió a secolar nuevamente de gasolina. Nunca lo había dicho, ni en los peores momentos de hoy. Nunca dijo, sino hasta que se acabó la gasolina. Ahora no, ya lo está advirtiendo que tenemos, ¿para qué? Para mantenernos ocupados, quizás. Saludos desde Madrid, querido Pablo. La consulta popular es lo mismo, pero con diferentes títulos. Ya vamos a hablar de la consulta. El venezolano sigue muriendo y estos perdiendo tiempo, así es. También saludo desde Chile. Ok. Sí, sí. Yo, imagínense ustedes, a la consulta va a ser un día, creo que es, físico y yo no sé cuántos días por internet. La verdad que yo no sé, no entiendo cómo sigue habiendo gente, de verdad, aquí en Venezuela. No entiendo, y voy a decir esto, que de buena fe, porque me consta que hay gente buena, buena, pero ciega. No sé, que sigue creyendo en que la consulta es una vida, un camino. Sigue creyéndole a las mismas personas que nos han mantenido estancados acá, en esta situación, sigue creyendo en esas cosas. Y lo digo que hay gente de buena fe, buena fe. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que elevar la voz donde sea, como sea y con los medios que tengamos. Tratar de llegarle a los que nos puedan ayudar, por supuesto, los primeros que nos tenemos que ayudar somos nosotros mismos, en organizarnos en esto, en acoplarnos, en ver cómo le llevamos el mensaje y hacerles, no hacerlos creíbles, sino convencer a estas personas que con estos no se llegan ni a caño sucio, como dicen en el llano. Con estos, con la gente esta que puso a este guaidó, y no se llegan a ningún lado, ¿vale? A ningún lado, o mejor dicho, ellos sí podrán llegar. Gloria Méndez, es muy triste que nuestra Venezuela muera de mengua. Los politiqueros siguen con la misma farsa, sí, pero ¿cómo hacemos? Dime, Gloria, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, cada vez, yo todos los días me levanto y me acuesto con el mismo sentimiento. ¿Qué hago para convencer a la gente? ¿Cómo le digo a la gente que se quite la venda de los ojos? Dirán que el equivocado puede ser Dios. No creo que sea el equivocado, porque muchas veces yo he tratado de seguir lo que ellos dicen, y de verdad que es como enfrentarnos a una piedra. Yo de verdad no puedo seguir unos lineamientos de los cuales yo no estoy convencido. Yo trato de decir, ¿seré que el equivocado soy yo? Pero no soy el equivocado. En este momento no soy el equivocado. Entonces hay que tratar de lograr, de lograr alcanzar por la... generar opinión, llenar las redes, citar a los poderosos, que aquí debe existir otra vía que es distinta a la que estos están planificando. ¿Y estos qué ha hecho este integrato en estos dos años? Son casi dos años, porque fue desde enero del 2019 hasta, bueno, 12 meses y 11 meses y 10 meses, son 22 meses, 22 meses manejando en la chequera, decirlo, de monómeros y de esta otra, otros dineros que no ha hecho ningún acto de gobierno, no ha hecho ningún, ninguna gesta libertadora. Ahora, no ha hecho, no ha hecho, no ha bregado por el cese de la usurpación, que si el gobierno transició a elecciones libres, ahora nos salen que es con elecciones libres que queremos. Profesor, ¿qué piensa de la organización Rumbo a Libertad? Ellos se están planteando como una alternativa política para salir del socialismo muy pesado. O sea, yo me identifico con esa gente, igual, por supuesto, con María Corina Machado. O sea, yo tengo esos mismos ideales, lo que tenemos es que unirnos, cuando digo unirnos, ojo, apartando cualquier egoísmo que podamos tener y no ver en el personaje, sino qué es lo que queremos y cómo lo lograremos. Porque aquí el asunto se complica. Es cuando le ponemos rostros a las ideas. Aquí el asunto se complica. Es cuando le ponemos la cara de alguien que va a liderar la transición o el derrocamiento, como ustedes quieran denominarlo. No veamos el rostro en este momento. Veamos en papel qué planificamos y cómo se va a llevar a cabo y quiénes nos van a ayudar a lograr la libertad de Venezuela. Si alguien se sale de ese rumbo, que tengamos los garantes de los aliados internacionales que se puedan involucrar en esto para sacarlo también el que se salga de los postulados. Pero así que cuando etiquetamos algo con un rostro o con un nombre, ahí es cuando vienen los peros y el egoísmo que nos ha castigado durante todos estos años en el mundo político. En Venezuela yo creo que en el mundo debe ser la misma parecido, debe ser parecido a todo lo que está ocurriendo. Aquí en Venezuela necesitamos salir de este hueco. Necesitamos salir de este hueco. ¿Y cómo vamos a salir de este hueco? Alguien que nos tire una escalera, alguien que nos ayude, que nos tiene que ayudar. No podemos salir solos. No podemos. Aquí dice Wilmer Alexander Marquez. Tendré una solicitud para estar en tu video. Ya va, Wilmer. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo logramos? Lo logramos es, primero, entendiendo que solo no podemos. Parece que ya lo entendimos. Segundo, sabiendo que estas criminales no salen electoralmente. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y si no lo sabemos, el que siga hablando de elecciones, de consulta, tal y que se iba por allá desde España, él lo que está buscando, o esa persona lo que está buscando es mantener la cohabitación. Mantener la cohabitación. Manteniendo la cohabitación, no hay lesiones entre los que mantienen la cohabitación y el régimen. Al contrario, hay una ganancia sacrificando a personas que quieren la libertad. La libertad. Lo que pasa es que aquí mucha gente no sabe qué es la libertad. Mucha gente cree que la libertad es tener la bombona de gas, o tener luz, o tener internet. O no, libertad es hacer lo que uno quiera, por supuesto, respetando las normas de convivencia. Es nacer aquí y si es posible desarrollarse aquí, producir aquí, mantenerse aquí. Pero eso no lo podemos hacer. Aquí los muchachos cuando ingresan a la universidad, cuando no está paralizado, lo que están es deseoso de graduarse, legalizar sus papeles y marcharse. Porque ven que aquí no hay futuro. Y lo digo con dolor, como padre de tres muchachos y como profesor por más de 30 años al servicio de una universidad, que tengo contacto todos los días con jóvenes, todos los días. No he perdido el contacto con los muchachos. Todos los lunes yo tengo clases y todos los días tengo contacto con los muchachos. A María Corina le perdí la fe. Ella sabe que muchos de los enemigos de la libertad de Venezuela están en el amor y no ha hecho nada para atacarlos. Y mucho puede ser atacarlos como dijo. Dígame cómo atacarlos. Nosotros lo que tenemos es que convencer a las personas de nuestro discurso. Ok, que yo muchas veces ella también lo ha dicho. O es que no se acuerdan cuando ella dijo no hace mucho, que no le tienen miedo a la intervención o mejor dicho, sino a la justicia. Ok. Claro que lo ha atacado, pero yo creo que más que atacar a alguien es que alguien sepa que lo que estamos diciendo es la verdad. Y ese es nuestro propósito. Constantemente hemos venido recorriendo el país cuando podemos. Bueno, hablando de la operación de paz liberadora y estabilización. La OPE. Operación de paz y estabilización. Que a lo mejor mucha gente no lo sabe digerir, pero es esto lo que yo les estoy diciendo. Buscar los aliados, estos bandidos que están en el poder, en combinación con los que se han mantenido cohabitando, haciendo dinero, bueno, de lo lindo. Ok, destrozando las esperanzas de los jóvenes y de los no tan jóvenes que sueñan por irse en lugar de quedarse. Bueno, tenemos que salir de ellos porque representa el mismo mal para Venezuela. Como lo hacemos, si no es convenciendo primero a los de aquí y por supuesto convenciendo a los interlocutores. No son estos, no son esos interlocutores. Porque debemos estar claro, aquí a veces nosotros pensamos que los corruptos solamente están en Venezuela. Y pensamos que la política americana o la política española no hay bandidos. Tanto en Estados Unidos como en Europa, como en todos lados hay bandidos. O ustedes creen que no han hecho negocio el G4 con esos apoyos que ha tenido algunos interlocutores americanos o españoles. O es que ustedes creen que no hay como contraprestación. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, donde sí estoy seguro que no debe haber contraprestación es con la figura de Donald Trump. Porque el tipo es atravesado. El tipo es, claro. O sea, lleva un equipo allá en Estados Unidos. Se ha dicho muchas veces que la política internacional es bipartidista. Por eso es que vemos a veces gente tan respiada con Guaidó y otra gente que no está tan respiada con Guaidó. Que no es Guaidó, sino la ficha que han colocado y el status quo. Esperemos que para este próximo periodo presidencial de Donald Trump entienda que ese bipartidismo en el ejercicio de la política exterior nos ha afectado mucho a nosotros. Pero él no se va a preocupar mucho porque si nos afecta o no, mientras no le demostremos que aquí en Venezuela, el gobierno o el régimen que está en Venezuela es un peligro para la región. Y es un peligro por muchas razones. No solamente por el terrorismo, sino también el que crea en las libertades económicas también resulta un peligro. Porque si este país está mal y los vecinos están mal, por supuesto eso va a hacer tambalear la economía en los Estados Unidos. El que tenga mentalidad capitalista, como es Donald Trump, entonces le interesa que todos los países estén bien económicamente. Donde no haya, no haga falta, ok, invertir aquí con ayudas comunitarias, nada, sino porque nosotros tenemos buenos hospitales, tenemos buenas escuelas, producimos, tal y que se yo. Ponemos a producir la economía de la región y por supuesto es un ganar para toda la región. No, así lo pienso yo. Creo que sí lo debe pensar Donald Trump. Entonces nosotros nos tenemos que convertir en factores multiplicadores de esto que les estoy diciendo. Sin embaje, es decir, sin embaje. No queremos a esta gente, bueno, indistintamente haya hecho lo que no haya hecho, pero ya sabemos que no le conviene al país. No le conviene la libertad del país. Bueno, lo que ha hecho es manejar miles de millones o millones de dólares. ¿En qué? Por ahí un bono de la salud. Y por cierto, ayer describía, o antes de ayer, que él viene de la generación del 2007, una generación universitaria y tal, y qué sé yo, pero no ha pensado en ayudar a la universidad. Ustedes se imaginan que esos millones de cirgos invierta en las casas de estudio. ¿Cómo no recuperaríamos la infraestructura? ¿Cómo no recuperaríamos muchísimas cosas? Pero no, se preocupa por otras cosas. Se preocupa por otras cosas. No por quien le dio la palestra para estar donde está en este momento. Así que amigos, ojalá gane Donald Trump. Ojalá podamos hacer entender a la gente de aquí de Venezuela, aquí el mundo de bendiciones. Buenas tardes. ¿Cómo está, profesor? Es triste nuestra realidad. ¿Será que votar una salida o una trampa más? Bueno, el que vote aquí en Venezuela, el que vote aquí en Venezuela, o el que crea la consulta, es porque no sabe lo que está pasando. No sabe lo que está pasando en Venezuela. El que acuda a esa consulta, que parece que es una semana o dos semanas para opinar, ese no sabe dónde está parado. Disculpa que lo diga así ya, tan tajante. Y el que vota el 6 de diciembre, también ese es un enchufado o está con el régimen. Ah, entonces ustedes dicen, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a perder la Asamblea Nacional? Y es que la tenemos. Y es que la tenemos. O es que en el 2015 no ganamos la tercera parte de la Asamblea Nacional. Díganme ustedes qué hicimos con la Asamblea Nacional. Ah, ponía agua y dos. Aguidad, ¿para qué? ¿Para qué? Ah, para que manejara así dos y monómeros. Para arreglar muchas cosas entre ellos. Pero unos días antes de encargarse, destituyeron a unos diputados que todavía están destituidos, los diputados de Amazonas. O es que se nos olvidó. O es que se nos olvidó que le montaron una Asamblea Nacional Constituyente cubana que es a la que le hace caso la Fuerza Armada de Padrino López y es la que obliga a hacerlo. Bueno, esto no es un problema de Asamblea Nacional. Esto no es un problema de eso. Los politiqueros viven la dulce vita en el exterior mientras nuestros pensionados viven con 0.80 dólares así al mes. Al mes. Y no, que van a estar viviendo con 400 mil bolívares. Ni siquiera un dólar. Mensual. Mensual. Díganme. Vamos a seguir pensando que los mismos goceros son con los que podemos construir los caminos en la libertad. No. No. Tenemos que convertirnos, entonces, primero, en multiplicadores de esto que yo les estoy diciendo. Cero elecciones hasta que nos salgamos de los tiranos. Cero elecciones. El 5 de enero se encargará no sé quién. ¿Quién será el presidente? Jorge Rodríguez de la Asamblea Nacional. No lo sé. No lo sé. O sea, ese nos da lo mismo que sea quien sea. Porque sabemos que la salida aquí no es electoral. No es pacífica. Ahora, ¿cómo la vamos a conquistar? Primero convenciendo. Se me ocurre que es con la bendición o con el visto bueno de Estados Unidos. ¿Ok? Constituir una amenaza creíble en contra precisamente de los malandros de aquí. Porque ellos están peleando solos. Tienen las armas y nos apuntan y nos arrestan y tal. Nos desaparecen. Ah, pero si existe una amenaza de una coalición donde diga, epa, es por aquí. Yo creo que ahí se van a cuidar un poquito más en hacer el asunto. Pero mientras tanto, siguen corriendo solo por esta por las calles de Venezuela y haciendo lo que le provoque y negociando con el que sea. Metiendo preso a este, el otro lado. O sea, Donald Carreño. Los metieron preso y le sacaron una cuestión, unos mensajes de WhatsApp. Tantas cosas ahí. Los bandidos, los bandidos, los que están gobernando, son los que deberían estar presos. O escapados. No. Pero aquí, ¿ok? La gente, ¿qué opina? Esto, lo otro. Son los que los pueden meter presos o tienen que jugarle con dicha. Y demás. Vamos a unir fuerza. Llámese al Jumbo Libertad, llámese 20 Venezuela, llámese repúblico, llámese sociedad civil. No le pongamos una etiqueta a las ideas. La única etiqueta que puede tener las ideas es la idea, o mejor dicho, es la etiqueta de la libertad, de las oportunidades, del bienestar. Esa es la única etiqueta. Cuando usted etiqueta con nombre y apellido una idea, ahí vienen los enemigos. Los enemigos. Inclusive, si estén en el mismo bando, porque no hay, hay un egoísmo demasiado grande. Hay un egoísmo en cuanto a las personas que puedan liderar algo. No lo sé. Eso es como que una tara humana. Que si, ¿por qué tú y yo no? No importa quién sea. A mí lo que me importa es cuál es la idea que vamos a poner, cuál es la idea que vamos a respaldar. Esto es lo que nos tiene mal. Mientras en Venezuela no se demuestre que queremos salir de esto, no habrá intervención. Y esa intervención, o sea, debe ser, es que muchas veces uno, y así la quieren vender algunos de la MUD, ojo, y por supuesto el régimen, que esto es una invasión, no vale. ¿Quién va a hablar de una invasión? Yo no quisiera que invadiera nada a nadie, porque eso es imposible. Aquí lo que tenemos que tener claro es conformar una amenaza real, creíble, de fuerza, en contra de estos malandros. y también hacerle el expediente y documentarlo y presentarlo en video a esos bandidos que se disfrazan de opositores y tienen sus intereses muy grandes con este, con mantenerse interino, así sea, desde la oposición y que se han enchufado y se han entendido con el régimen. Eso hay que hacerle su expediente y mostrarlo en video. Todas estas cosas la informática da para mucho para poner al descubierto todas las vagabunderías de los que se han hecho pasar con opositores y han mantenido la cohabitación por bastante tiempo. Por ahí me dicen a veces, pero métanse más con Maduro que con la oposición. Entonces, el que tenemos que sacaba Maduro y el régimen, pero también tenemos que hablar porque no ha salido, porque los opositores entre comillas que han servido de portavoz en lo interno y en lo externo se niegan a discutir por ejemplo el 187.11 de la Constitución que no es más que la conformación o el permiso que se le vaya a dar a una potencia extranjera para poder colaborar. Esto se le ocurre, no, vamos a hacer una consulta a ver si estamos de acuerdo o no con que nos ayuden. a mí me me molesta por no decir otra palabra un poquito más más fuerte que la gente piense o esos creadores de esa consulta que uno es bobo. Por ahí me dicen esta mañana un amigo no vale todo eso lo de la consulta obedece a unas líneas de la OEA obedece a unas líneas no se no obedece ninguna línea la línea esa línea que a veces es la de la cohabitación es la de la cohabitación no me vengan no me vengan con cuenta no me vengan aquí que dice Gladys Maduro no engaña van de frente destrozando mientras que la oposición destroza escondido exacto la pseudo oposición en la otra parte del chavismo correcto como dicen totalmente de acuerdo estoy totalmente acuerdo con eso pero esa falsa oposición como la llaman hay gente que la sigue de buena fe para que ustedes sepan no todos los que siguen a esa oposición o a esos voceros tienen mala fe hay muchos de buena voluntad porque los conozco y sé sus principios que son gente buena y sin embargo siguen allí lo que tenemos es que sacarlos de esas falsedades por eso que hay que grabar eso a los bandidos opositores entre comillas que hacen negocio y ponerlos y para yo no sé qué hace falta no sé qué hace falta para convencer a la gente que hay un bandidaje disfrazado de opositores que hacen menos que se sientan a la mesa con el chavismo terrorista este pero uno dice esto pero no es que me meto yo digo las cosas que siento y aquí yo los meto a todos en el mismo paquete el chavismo terrorista como a estos que se disfrazan de opositores para hacer negocio aquí dice Andrés gane Trump o gane Biden a Guaidó no lo meterán preso ha sido una tremenda bombona de oxígeno para el régimen yo lo creo yo lo creo también Andrés yo lo creo bueno hoy es día de los santos hoy hoy me levanté por supuesto como todos los días pensando en Venezuela y pensando en el futuro y pensando en los muchachos pensando en las universidades que en las universidades tan como todo en el país como todas las instituciones pensando lo que me dicen lo que la gente está perdiendo la esperanza no trata ojo no hay carne y hueso uno no puede engañar a nadie con el panorama tan tan oscuro que uno ve uno tiene que decir lo que ve porque mientras no seamos sinceros con lo que veamos no vamos a encontrar la solución si yo veo una oscuridad muy grande que tengo que buscar construir una luz para al menos transitar y no meterme un camino que yo no sé de que voy a decir de que es un hueco o voy a piso unos vidrios pero hay que ser realista porque si uno no es que eso no es ser optimista ojo uno tiene que decir epa esto es así yo soy optimista desde luego pero también sé lo que estoy viendo qué opinión tiene usted profesor sobre aquellos que ha manifestado seguir la ruta María Corina pero que hoy van a participar en la consulta propuesta por huevo una gran decepción una gran decepción se lo digo francamente una decepción aunque le respeto su su criterio pero este no sé si si con eso te satisface pudiera decir más cosas pero no porque pudiera caer en algunos en esos venezolanos de buena fe pero a veces siento que hay gente que está apoyando esa consulta que ya está suficientemente grandecita y ha luchado bastante en la política para estar apoyando esa consulta el que haya estado involucrado en la política durante bastante tiempo y se mete a apoyar esa consulta ahora otra cosa es el común del ciudadano normalito que uno está metido en política y esto y lo otro igual que creen los políticos que apoya la consulta es otra cosa pero un político que ha hecho de la política su vida su trabajo que apoya la consulta algo raro anda por ahí Rafael Alejandro Rafael Alejandro la sociedad venezolana buena inteligente y de vieja guardia ya no es la mayoría dentro del país ¿sí? tu opinión ¿sí? mucha gente se ha ido mucha gente se ha decepcionado mucha gente ha tirado la toalla yo me niego a resignarme yo me niego a tirar la toalla yo quiero seguir viendo posibilidades construyendo participando donde yo crea que pueda participar apoyando ideas ideas por eso me incomoda cuando las diferencias vienen cuando le ponen nombre a las cosas esperemos esperemos en Dios no el hombre porque tendremos decepción sí yo creo que por su parte el cristiano católico tengo mucha fe y tengo mucha fe pero yo creo que aquí tenemos que defender son las ideas las ideas cómo lograr algo no quién va a lograr algo cómo lograr algo y ese algo es la libertad ese algo es cómo llegarle a convencer a la gente que se involucra en esto cómo lograr convencer ese es el algo y por supuesto ya le voy a decir algo que he dicho muchas veces pero yo le voy a decir porque dice bueno que liberamos y qué hacemos ya se lo voy a decir algunos nos hemos ido pero no hemos tirado en la toalla así es queremos recuperar y volver a nuestro país yo no tengo ninguna la menor duda no la tengo de que muchos por no decir la mayoría de los que se han ido que se han ido con con legítimo derecho porque cada quien tiene derecho a ser útil desde donde sea de labrar su futuro conquistar oportunidades y no tengo la menor duda que muchos de los que están fuera son hasta más patriotas de los que están de los que están aquí adentro porque yo sé que siguen respirando oliendo viendo soñando sintiendo a Venezuela donde estén donde estén y haciendo lo que estén haciendo yo no juzgo nosotros somos cinco hermanos y tres están fuera ok no sé cuántos sobrinos y todos están fuera menos uno o sea yo eso no lo puedo juzgar no lo puedo juzgar porque el no es más venezolano es más más patriota quien se va a quien se queda la pateta aquí y así que bueno para empezar por aquí ahora lo que les quería decir qué pasa después que logremos la libertad que se constituye una fuerza una amenaza creíble que logremos que logremos someter a esta cuerda de bandidos cómo recuperar a Venezuela esa es la pregunta que a lo mejor muchos se harán la pregunta tiene una sola respuesta que simultáneamente a la libertad a la liberación del país ok se debe tener ok un documento una línea de acción que es o sea una hoja de ruta para decirlo en términos muy actuales gloriamente no hay como mi Venezuela tengo un año fuera de ella y no tengo un solo día sin pensar en mi tierra no tengo la menor duda que eso es así este entonces tener la hoja de ruta de la recuperación y de la libertad del país lograr la fuerza la serbia creíble militar no es militar porque esto es todo uno malandro ok la política que tenemos que implementar aquí en este momento para salir de los malandros es policial como como usted somete a unos bandidos que no se quieren entregar o que no quieren abandonar el atraco con la fuerza usted tiene como someterlo o no tiene entonces hay que conformar esa fuerza una vez que se conforme la fuerza negociada como negociada bueno el país que se involucra las fuerzas que se involucren por supuesto fuerzas regulares dirigidas por los países convenios de colaboración no cuestioné operaciones raras ahí con mercenarios yo veo gente de bien trabajando por la consulta yo particularmente no estoy de acuerdo siento que no hay nada que consultar pero en caso de participar lo haría con enorme arrechera someter a todas las plagas de todos los niveles sin contemplación sin padrino que valga si yo también veo gente de bien trabajando por la consulta por eso le he dicho todo lo que le he venido diciendo pero por supuesto esa consulta no lo que es una manera de apaciguar los ánimos y cerrar la visión sobre el verdadero objetivo de lograr la libertad bueno les decía conformar una coalición militar de fuerza con fuerzas serias no mercenarios no operaciones allí contratados ni una de esas cosas no convenios de cooperación multinacional militar país Colombia es difícil convencerlo porque bastante problemas tiene Colombia pero hay que convencerlo porque el problema de Venezuela es problema Colombia Brasil y Estados Unidos constituir digo yo eso a lo mejor existirán más constituir eso y Venezuela por supuesto los líderes venezolanos las mentes venezolanas con el apoyo una vez que ya se haya discutido y se haya aprobado y se haya celebrado ese convenio escrito es decir cómo vamos a recuperar Venezuela primero con la acción policial establecer bases en distintas partes de Venezuela para evitar que emerjan focos de perturbación ese poderido militar que tiene esta unidad que está desplegado por todas ponerlos también que resten como usted dice todas esas cosas eso es lo que yo digo porque al lado una panadería y tal y todo el mundo lo dice lo que pasa es que no les gusta decirlo en público pero hay que decirlo en público para decir si hay una vía si se puede construir oye me parece bien lo que está diciendo este señor o lo que usted le provoque es igual ni lo piense bueno sí entonces dígame cómo ustedes bueno se hace esa hoja de ruta una vez que tengamos ya acordonado pues rodeado el que no se entregue ya sabrá lo que le va a ocurrir entonces entonces aquí estaba preguntando ¿cuál es la finalidad de la consulta? nada perder tiempo entonces decir mire el primer las primeras acciones a seguir son las siguientes ocupar todas las empresas del estado ofrecer ok en concesión algunas empresas algunas cosas algunas minas algunas las CLG por ejemplo el PDVSA por ejemplo pero no es entregarla no es regalarla no tenemos no tenemos recursos económicos cómo levantar eso ok entonces ahí habrá países interesados que como recompensa haber participado van a tener esto pero no es que se lo van a coger no que poniendo a producir todo eso recibirán su parte y por supuesto aportarán a Venezuela aportarán en mucho sentido tanto económicamente como fomentar o generar fomentar el empleo y eso es mucho el turismo hay muchas cosas que en Venezuela podemos hacer muchísimas cosas y teniendo una fuerza creíble una amenaza para cualquier bandido que dice el bandido no se va a meter en esto porque aquí están estos tipos no pueden someter vendrá el capital privado podrá haber inversiones acá pero esa es la parte económica recuperarlo me imagino que tendrá que venir ayuda porque esto está todo desmantelado los hospitales desmantelados las universidades todo está desmantelado las empresas básicas desmanteladas tendrá que venir una gran inversión que tendrán su recompensa o su contraprestación a lo largo de los años y a ellos le va a interesar mantener la paz acá para asegurar los bienes que están dados en concesión ustedes dirán oye si es atrevido diciendo estas cosas esto es lógico esto es lógico es lógico bueno se debe empezar a generar confianza y la confianza se genera con seguridad y con credibilidad quien esté por supuesto dirigiendo las instituciones la presidencia la junta de gobierno como ustedes lo llamen no va a ser nada improvisado sino va a ser todo lo que diga la hoja de ruta al cabo de cierto tiempo comenzarán por supuesto a legitimarse o a nombrarse por concurso los tribunales los fiscales no por votación por concurso porque usted si se va a operar del corazón usted va a escoger al mejor médico cardiólogo usted es el cirujano cardiólogo usted no va a poner al más popular oye ese tipo chévere si el médico es bien bueno tal y que se llorga pero es un tremendo borracho usted va a ver el currículo oye este tipo operado a yo no sé cuantos miles de pacientes todo ha leído bien tal y si usted va a escoger mejor bueno así debemos hacer con los jueces así debemos hacer con los fiscales y así debemos con la parte militar esa es yo creo y aquí tenemos que empezar a porque hay buenos ahí dentro del estamento militar hay gente respetable honorable pero lamentablemente los que están por encima son unos bandidos que dirán porque no se han ido si ellos estudian pases militares que van a hacer donde se van muchos han pedido la baja y no se la dan o para irse del país por supuesto que van a hacer aquí el piloto se irá a pilotear fuera el que marino se irá no sé a trabajar en otro lado de asiento en todos los graduados en licenciatura en ciencias y artes militares quien puede hacer un militar fuera a donde se va bien la baja para ver que van a hacer pero para irse vamos a estar o montó una compañía privada de vigilancia eso es lo que yo he visto pero ya aquí no hay nada de eso aquí ya no hay manera aquí tenemos que salir de estos de raíz bueno con estos militares esta coalición de los que se han ido y algunos militares se conformará una verdadera escuela para recuperar por supuesto el profesionalismo de la institución militar habrán algunos que habrán cometido algunas desviaciones de conducta X este ilícitos administrativos no sé o faltas y por supuesto allí será juzgado por sus pares con sus pares y bueno y así en todo y luego no sé cuánto tiempo es cuando yo vislumbro unas elecciones libres o como dijo Leopoldo verificables antes cualquier intento que se haga para decir que se va a lograr la libertad de Venezuela con estos bandidos imagínense ustedes lo que plantearon hacer un gobierno con una transición fue de lo que habló con gente que si no nos gusta que esté metido pero que no nos gusta que sea del chavismo o sea no sabemos de qué mafia si la droga si el terrorismo si es de las minas pero ellos tienen que estar metido en ese gobierno de transición ustedes creen que esa es la transición que yo quiero o la que nos merecemos claro que no la transición es más drástico en esas cosas que será dura no será dura pero si tenemos una buena fuerza por supuesto que la podemos lograr ahora de manera blandengue políticamente no la vamos a lograr cuando digo políticamente es como que si nos estuviéramos enfrentando o combatiendo a un gobierno políticamente serio no vale esto es un gobierno criminal por eso lo políticamente lógico es una política criminal una política policial para utilizarlo y la política es desplazándolos a todos o no o no bueno me extendí demasiado hoy día no sé si tienen alguna pregunta para respondérsela ya antes de finalizar esta 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 pequeña conversación con ustedes y que se con Tom Morillo Moldo Karen Badocaro se unió bueno amigos míos este primero de noviembre Guía de los Santos fuera todo totalmente de acuerdo contigo fuera todo Andrés Marquez Andrés Marquez Andrés Marquez Andrés Marquez este que difícil la tenemos aquí en Venezuela pero planteamos nuestras ideas no renunciamos a nuestras ideas donde estemos dentro o fuera del país yo creo que los que están fuera pueden hacer muchísimo y de hecho han hecho muchísimo este conviértanse en multiplicadores no queremos criminales en la transición yo tampoco es que acaso los nazis formaron parte de la reconstrucción de Alemania claro que no así es hay que crear una fuerza creíble para sacar Leopoldo habló de la transición en España que sí claro como Adolfo Suárez está comparando el gobierno de Franco la dictadura del caudillo Franco como el régimen criminal terrorista de Maduro y sus secuaces en nada se parece en nada se parece ya no había tráfico de drogas no había tráfico de armas no había explotación de minas no había tráfico de blancas no había esas cosas ok no había y además lo que se había era una oposición articulada y organizada aquí no aquí no hay ninguna oposición organizada ni articulada y nos enfrentamos a unos criminales aquello era una tiranía y una transición como casi todos los países donde están viviendo transiciones luego una tiranía tiranías pero no terroristas como las que tenemos aquí en Venezuela aquí dice Alex May bueno sería redactar una nueva constitución o recuperar el 1811 ya vamos a hablar de eso profesor según su disertación no debemos salir a votar no 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 voten no según eso yo estoy convencido que no mientras estos criminales estén aquí nada eso es legitimar ok a unos criminales para dar la apariencia que aquí se respetan los derechos fíjense como está votando la gente saldrá con su discurso ante el mundo fíjense están haciendo la cola aquí están expresándose libremente nadie le está cortando el derecho resulta que lo que estamos alimentando a un régimen criminal así que es una contradicción decir que esto es un régimen terrorista criminal y por otro lado votar ok por eso no estoy de acuerdo con votar que decepción con esa con ese personaje si este no sé les iba a decir que opina de la consulta popular yo no estoy de acuerdo con la consulta que vamos a consultar o sea que que hace falta consultar he puesto este ejemplo mil veces es como que si se esté incendiando un edificio óiganlo bien se está incendiando un edificio que llama por todos lados por los balcones por nada entonces el jefe la junta del condominio del edificio dice vamos a hacer una consulta aquí para ver si estamos de acuerdo con llamar a los bomberos o no o sea o sea cómo es eso eso es lo que pretende esta gente de la consulta a ver si estamos dispuestos que nos ayuden o no interna o externamente o sea si es una mamá de regalo o un monumental el problema de Leopoldo López que es socialista bueno Leopoldo López tuvo su empuje hace algunos años pero bueno ya está se fue que se quede por allá ya está listo ya acá tiene su rumbo y punto y punto después si ha cometido alguna cuestión eso se sabrá si alguno de sus entornos cometió alguno desafuero eso se sabrá y se juzgará por lo pronto se fue este bueno ya creo que no queda por lo pronto nada nada en el pintero o nada por tratar hoy domingo primero de noviembre bueno queridos amigos gracias por acompañarme en esta conversación a ver interactuado con ustedes si alguien quiere participar yo le puedo dar aquí compartir diablo este gloria méndez caldera p josé melán no hay nada oculto entre cielo y tierra todo saldrá ojalá todo salga a la luz todo ojalá todo salga a la luz el bandidaje ustedes saben ustedes saben una cosa el que hace negocio con la mafia que es la que tenemos este o sale los patas para adelante como dicen en el llano o los liquidan porque todos están grabados todos todos este régimen a todos los tiene grabados es así su malo y los tienen chantajeado eso así no así así que para combatir este régimen no hay que tener rabo de paja para no sucumbir ante el chantaje el que tenga miedo enfrentarse bueno yo entiendo yo lo entiendo el que se quebró se quebró el punto ya está pero no complique mal asunto no complique mal asunto no lo complique hay que entender también porque un bicho popular que puñala en cuerpos venos no duele si ustedes lo están torturando esto lo otro usted puede quebrarse y punto y ya está pero apártese de la política entonces no siga perjudicando las cosas así que yo yo no juzgo al que negocia su salida ok su escape o que dejen de torturarlo no lo juzgo ok pero apártese apártese del camino los embajadores del TIAR no otorgan el voto a la intervención ellos representan la junta de condominios que no llaman a los bomberos miren el TIAR es un argumento es derecho positivo está contemplado en el artículo 6 artículo 8 el tratado interamericano asistencia recíproca la posibilidad de utilizar la fuerza no hace falta que sean todos los embajadores pero yo creo que eso lo debemos unir ok con el principio de responsabilidad de proteger a los pueblos que es el R2P y eso a la vez lo unimos con el artículo 187.11 de la constitución con esos tres elementos o instituciones el permiso que conceda la asamblea nacional que ya veo que no va a conceder ningún permiso así que no pensemos en eso el permiso que conceda la oposición creíble por eso es lo que yo les dije también de generar a otros voceros de construir una verdadera masa gigante que le demuestre a los Estados Unidos esto es lo que quiere esta gente pero eso se demuestra con el verbo se demuestra con las redes se demuestra con la gente con la gente en la calle y en todos los sitios y eso le llega eso le llega a los Estados Unidos como cuál es cuál es la aspiración del venezolano ok cuando eso cuando estemos allí yo digo estemos allí porque yo quiero estar pues este porque creo en estas cosas y si no estoy a apoyar al que esté lo que estoy diciendo eh bueno ellos serán ok los que dominan esa oposición ok de los distintos estados quienes van a decidir cómo se va a hacer las cosas cómo se va a establecer la hoja de ruta para la libertad de Venezuela así es entonces vendrán después los argumentos jurídicos eh el principio de proteger el art to pi y el tratado interamericano asistencia recíproca con que se involucren tres países ya está cuál es ah no vamos a probar pasar la burocracia esa la cuestión que usted sabe qué hacen los organismos internacionales mire por ejemplo si es la ONU qué podemos esperar de la ONU dígame usted qué podemos esperar de la ONU cuando en el consejo de defensa de los derechos humanos está Cuba de 197 votos creo que o sea con derecho al voto creo que sacó 170 es decir votó para que esa gente tuviera un sillón un sillón en el consejo de los derechos humanos eh debemos denos no sé qué dice aquí Janet denos el dato de cómo vive con tanta decepción ve esperanza yo siempre veo esperanza siempre y siempre soy optimista una cosa es que tenga esperanza y otra cosa o sea que sea optimista y otra que no diga la realidad como la veo este es el panorama que tenemos pero si lo podemos lograr superar siempre y cuando convenzamos a la gente por supuesto que soy optimista pero hey un optimista es el que ve la realidad también ok porque si no no vamos a conseguir el antídoto para este veneno que tenemos mi propuesta es toda la diáspora manifestar solicitando con pancarta la intervención si buscamos con google cuando se efectuó una protesta de venezolanos exigiendo la intervención esa es mi propuesta y es buena no solamente la intervención ok que es lo que queremos en venezuela ustedes se imaginan que la diáspora en todos los países donde están alcen su voz protesten como lo hicieron aquel 23 de enero cuando se juramentó Juan Guaidó que resultó ser tremendo fiasco ustedes se imaginan que eso se haga semanalmente y que digan que esto que yo les estoy diciendo no es bastante lo que se logra y grabar la cuestión pasarlo por Twitter exportar la que la red inundar las redes poner un hashtag semanal no sé cada dos días tres días van a enviar una sola mervin sutil vamos a poner vamos a ver vamos a ver que quiere tú transmitir con cualquiera que pueda ver el video ok quien quiere intervenir entonces vamos a ver Janet yo no sé cómo es esto no sé cómo se pone transmitir todas esas organizaciones internacionales están infiltradas por los comunistas sí por supuesto y además mire las organizaciones llámese ON llámese OEA son clubes de amigos que a pesar el que más o menos ha resaltado el nombre más o menos no el que ha resaltado el nombre de la OEA ha sido Luis Almagro ok se habla de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos pero históricamente se han mostrado es como defensores de los jefes de gobierno de esos países que integran esas organizaciones más nada y no defienden a los pueblos las organizaciones se crean es para defender la democracia la paz la estabilidad pero de los pueblos lamentablemente aquí se constituyeron o en la práctica es para bueno proteger a los tiranos mire cuando hablan cuando hablan de la autodeterminación de los pueblos y cuando un tirano lo dice mire hay que respeto a la no injerencia la autodeterminación de los pueblos y el tirano un tremendo tirano va a decir eso ok se contradice porque es la autodeterminación de los pueblos no de la tiranía es la autodeterminación de uno de los elementos constitutivos del estado que es la población autodeterminación y no del gobierno que en este caso es la tiranía la autodeterminación es de los ciudadanos no del gobierno sea monárquico sea tiránico sea dictatorial sea democrático la autodeterminación es de los ciudadanos del pueblo así que vaya bien lejos cuando alguien quiera hablar del principio de la no injerencia y el principio de la autodeterminación de los pueblos nosotros lo que queremos es libertad oportunidades democracia todas estas cosas maravilloso estará gritando para hablar la autodeterminación que agradezco desde el principio en el planning de la autodeterminación de la autodeterminación para hablar